Para Lulú que viene a prestar su cúmple aquí en el jardín, bienvenidos. Ok, queremos mandar un saludo para Lulú, ¿dónde están Lulú? Ahora, Lulú. Y esto es para la mesa que está lleno de mujeres, así es que caballeros que quieran bailar, las chavas están disponibles, y aparte ya están pedazas, así es. Bueno, pues tú se manda felicidades, felicidades tú, y bueno, pues salen a bailar, así es que vamos a poner algo de la música rica, hermosa, para que salen a bailar a Lulú, que viene a buscar su cúmple aquí, con todas sus familias, así es que venga, puchele play. Mucho paz, tenemos más cúmplica. Señor José Lulú, así sirva mi abuelo, puchele play, venga. Queremos ver a Lulú, al centro de la pisa, sí señor. Los que vinieron a bailar, los que vinieron a sentir de al centro de la pisa, porque hoy el que bailó, bailó, y el que no, por las ganas, se quedó, vale. Para la dinastía Balón Rojo, familia Jordán, ahí le va, ahí le va, ahí le va. ¡Ay, tengo un chato, un chato, un chato, un chato, un chato, un chato! ¡Sanudamos la crisis! ¡Crisis! ¿San que está bailando la crisis? ¡Es que es el chato, es que es el chato! ¡Y cómo se roba mi abuelo! ¡Y cómo se roba mi abuelo, conmigo! ¡Tся la cálxión! ¡Yا! ¡Haciendo un chato! Fuién al chato, es que no, tu eres el chato! ¡A Experience! ¡Crisis un chato! Para los amigos que nos acompañan ya En la Custa Runda 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 En la Custa Runda